Muy buenas, estoy aquí con un gran artista, un magnífico profesor, con Jordi Díaz Alamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio. Aquí en su academia. Bueno, esto os vais a flipar porque esto es una caja de sorpresa. Es un pintor que ya digo, lo vais a ver maravilloso. Ha montado una academia, que siempre me preguntáis ¿Qué academia me recomiendas para tal? Lo vamos a ver, pero mejor vamos dentro y que nos lo explique todo ahí. Vamos, me enseño, vamos. Bueno, pues entramos aquí en la academia. Lo primero es una selección de obras, ¿no? Sí. ¿Esto está hecho por alumnos y alumnas de aquí o no? La mitad de la galería, sí. Vamos a ver un poco un ejemplo de todo nuestro programa de estudios que tenemos aquí montado y luego la otra mitad de la galería funcionamos como galería comercial. Ajá. Sí, sí. Esto es, entonces, esto lo hacen personas que han aprendido aquí con vosotros. Sí, sí. Hay algunos que sí y algunos que no, te cuento. ¿Y esto no se vende o sí? Sí. Bueno, este concretamente no porque es un Ramón Casas. Bueno, claro. No, a día de hoy solemos organizar nuestras propias exposiciones, ¿no? Porque estamos en el centro de Barcelona, ¿no? Y tenemos mucho flujo, ¿no? De gente que nos viene a ver. Lo que pasa que actualmente no tenemos exposición y hay un poco de todo, ¿no? Ya solo con la galería puedes ver que somos una escuela de arte clásico, pero también nos gusta mucho el arte moderno, el extracto, ¿no? Actualmente tengo aquí expuestos a unos cuadros de Jeremy Mann, que es un amigo mío, un pintor muy famoso americano que, bueno, que ha decidido venirse a vivir aquí en Cataluña y también ha dado alguna clase aquí en la escuela. Guay. Y ese es tuyo, ¿no? ¿O no? Sí, ese de ahí es un cuadro mío de hace muchos años, ¿no? Y es cuando salí justamente de la academia, donde se puede ver un procedimiento muy clásico, pero a una intención muy experimental en todo lo que es el fondo. Hay como una lucha ahí, eso me recuerda un poco a Pérez Aguilera, esas cosas como ese papel de plata, ¿no? Sí. Pero se ve una lucha entre la figuración, el clasicismo y lo otro que es prácticamente abstracto, ¿no? Exacto. Hay una dualidad interesante. Ya lo vas a ver que soy muy inquieto y en cada serie me gusta probar e innovar recursos plásticos nuevos, ¿no? En este caso hay fotografía de base, es un recurso fotográfico que se llama la técnica Van Dyck, que es fotografía del siglo XIX, ¿no? Que se hacía con una emulsión al sol, es decir, te puedes imaginar cómo hacía estos cuadros, que los emulsionaba y salía a la calle a buscar los rayos de sol y luego, pues, en el estudio, pues, revelándolos, ¿no? ¿Y todo eso lo enseñáis aquí, también? ¿Eso? ¿Esta técnica no, no? Esta técnica no. Son muy complicados, ¿no? Esta técnica es complicada, pero enseñamos técnicas modernas, lógicamente. Sí, sí. Bueno, y escultura también, ¿no? Por lo que veo. Escultura también. ¿A qué hacéis? ¿Dibujo, pintura, escultura? Sí, somos un programa de escuela que tenemos, todo el mundo empieza por dibujo, ¿vale? El dibujo es la base de todo. De la academia. Y después hay la especialización de escultura o de pintura. Antes teníamos un programa de arte digital, lo que pasa que al cambiar de escuela decidimos que no era nuestro fuerte y decidimos sacarlo. Bueno, no cuestión de espacio. Sí, sí. Bueno, ya hablaremos de las IAS, porque en lo digital, lo de las IAS, después, cuando hablemos con él en su estudio, vamos a hablar un poco de esto, porque vamos a ver la academia, ¿no? Vamos a verla. Vamos a verla, sí, sí. Mira, un momentito, que es que he visto esto, que está en la entrada, ¿qué es esto? A ver, Jordi. Aquí está toda la escuela organizada. Digamos, cada alumno es una casilla, ¿no? Y empezamos esta semana, ¿no? Con lo cual los nuevos alumnos necesitan saber o conocer dónde van, ¿no? Digamos que todo esto son los grupos, ¿no? De modelo que tenemos y todo esto es el plano de la parte de abajo. Con lo cual un alumno nuevo, cuando llega, tiene que saber dónde está ubicado, en qué caballete o en qué sala. Está todo dividido por niveles, ¿no? Y si te fijas aquí, está explicado a los profesores. Yo estoy como coordinador del grupo rojo y doy clases todos los martes. Es decir, cada color o cada casilla de estas es el número de profesores que tenemos. Pero fíjate una cosa curiosa. En las escuelas de Bellas Artes, bueno, sí, en la Facultad de Bellas Artes, los alumnos éramos casi un número. Yo he dado clases en Bellas Artes, tú también, por lo que me has contado, y claro, en mi clase había 73, 76 alumnos. Una locura, sí. Una locura. Aquí cada uno tiene su nombre, tiene asignado su… como se tiene que enseñar, bueno, sobre todo este tipo de… bueno, la pintura académica, el dibujo académico, ¿no? A ver, este… yo te voy a contar un poco cómo funciona el programa y cómo está organizada la escuela. Yo la he querido organizar de la forma que pienso yo que el artista puede aprender de la mejor manera. Claro. ¿Cuál es esa manera? Pues sobre todo haciendo grupos reducidos. Los grupos son de 10 personas. Son 10 personas que están frente a un modelo, con lo cual no te imposibilita la vista en ningún otro caballete. Yo me recuerdo cuando estaba en Bellas Artes que había 60 alumnos y que no veías los pies de los modelos. Dices, ¿cómo vas a estudiar un contraposto si no le veo los pies al modelo? Pues aquí ya verás que está todo pensado y todo organizado para que el alumno lo entienda de la mejor manera. Verás que la luz está planificada, que los sitios están marcados y muy bien posicionados, y luego el orden, digamos, del programa, la cadena de ejercicios que los alumnos van haciendo, y también los profesores. Los profesores son todos pintores profesionales actualmente. Claro. Que eso es otra cosa que no pasa normalmente en la Facultad de Bellas Artes. Lo hemos dicho muchas veces, pero muchos de los que dan clase en la Facultad de Bellas Artes han pasado de ser alumno a profesor, con lo cual no han tenido, o sea, no saben lo que es el mundo exterior, viven en su propia burbuja, no hacen obra. Por cierto, ahora vamos a ver su taller también, que él, evidentemente, pinta, igual que yo, igual que todo, y así sí se puede enseñar mejor, evidentemente, ¿no? O sea que... No, es lo que tú dices, ¿no? Y lo que nos encontramos todos en Bellas Artes. Hay mucho profesor que es de un perfil teórico, que está muy bien, pero el problema es que Bellas Artes es una carrera práctica, y no puede dar clases de dibujo práctico un profesor que no haya dibujado. Claro, como había mucho en Bellas Artes, claro. Y esta es una academia, sí que tenemos clases teóricas, lógicamente, pero se fundamenta básicamente en la práctica, en la práctica del natural, con lo cual todos los profesores han pasado por un entrenamiento como este, y todos los profesores son víctores actualmente en activo, con lo cual saben de lo que te hablan y te enseñan de la mejor manera. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar un alumno o una alumna aquí para aprender? O sea, el vuestro sistema, si alguien entra nuevo, ¿cuánto tiempo se queda aquí, en esta academia? El programa de estudio son tres años. Ah, tres años. De todas maneras, un alumno puede venir un año, un trimestre, cada tres meses va renovando. Incluso puede elegir la modalidad parcial o la full-time. Full-time es vengo todo el día, de nueve a nueve. También es un programa que engancha. Porque la gente me dice, ostras, yo no sé si aguantaré ocho horas aquí dibujando. Sí, aguantas porque aprendes y quieres más. Pero para aquellas personas que no tienen el tiempo, se pueden apuntar de forma parcial. Es decir, vengo por las mañanas, vengo por las tardes, vengo por las noches o vengo días alternos. Por las noches también tenéis, pero por las noches, ¿de qué hora a qué hora? Pues de seis a ocho. Ah, vale, sí. O ocho y media. Yo hacía en mi academia sesiones nocturnas, pero era de diez a doce y después salíamos de marcha como tienen que hacer los artistas bohemios, de verdad. Aquí no, aquí hay que acostarse tempranito. Aquí hay que descansar. No, porque si les das la opción a los alumnos de la casa hasta media noche, se quedan. Se quedan, ya, claro. Faena tenemos todos los días a las nueve cerradas, puntualmente. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Por aquí lo queda. Digamos que los alumnos se reparten el tiempo en la parte de arriba y la parte de abajo. Tienen una cadena de ejercicios que van a ir haciendo desde el más simple al más complejo. Es una manera de ir aprendiendo conocimiento de forma ordenada. No empezamos aquí a construir una casa por el tejado. Claro. Es lo mismo. No empezamos a pintar sin saber encajar bien en el dibujo o sin controlar o saber qué es el claroscuro y dominar los valores, ¿vale? Todo esto te lo explico porque lo verás abajo. Verás toda la cadena de ejercicios y todo y cómo va poco a poco creciendo el nivel. Pero a grandes rasgos el programa se divide en dos partes, la parte que hacemos en el estudio y la parte que hacemos frente al modelo. Y aquí ves un ejemplo un poco de lo que hacen los alumnos. Todo esto son trabajos reales y la gran mayoría de estudiantes salen con este nivel. O se pretende que salgan con este nivel. Claro, esto es un dibujo clásico, digamos, a carboncillo y cuando ya tienes este nivel representa que ya saltas a pintarlo, ¿no? Fíjate yo en mi sistema, para que veáis que hay muchos sistemas de aprendizaje tantos como profesores, ¿no? En mi academia, cuando yo la tenía, mi academia física, ahora la tengo online. Yo lo que hacía era que cuando llegaban los alumnos yo les decía, ¿tú qué quieres hacer? Y me decía, pintar a pastel. Y yo decía, bueno, te recomiendo que primero, ¿has dibujado antes? No, pero a mí me encanta el pastel. Digo, ¿tú quieres...? No, digo, pues trate el pastel. ¿Qué pasa? Que el alumno empezaba a hacer su pastel y decía, si no sé dibujar, no me sabe dibujar. Y luego me da la razón y dice, entonces me pedía aprender a dibujar. Digo, venga, pues vamos a empezar por el principio. Trate un lápiz, etcétera. Pero claro, es un sistema diferente. Aquí la hora y el tiempo también nos pasa, no tan bien. Nos vienen muchos estudiantes de que ya saben dibujar y que quieren pintar. Pero luego cuando empiezan el programa de dibujo dicen, no, no, necesito. A mí me pasó. Yo cuando entré en una academia parecida a esta, la Academia de Florencia, yo ya exponía en galerías de Madrid. Ya tenía una carrera como pintor, pero quise fortalecer la base de dibujo y estuve un año sin tocar los pinceles, a full con el dibujo. Y aquí pasa lo mismo. Un estudiante se queda más o menos un año dibujando hasta que tiene un nivel parecido a este o hasta que entiende los conceptos básicos de encaje y de claro oscuro. No hay más. Sí, sí, sí. ¿No? Y de la observación, sobre todo, del natural, para que tú luego no seas esclavo si coges un referente fotográfico de copiar literalmente. Claro. Que sepas calibrar los valores y decidir conciencia si quieres una imagen más contrastada o jugar más con grises, que sea una herramienta más. Claro. Y teniendo este nivel, luego ya saltan a pintura. Y pintura también se va complicando con el paso del tiempo. Bien, mira, pues vamos a entrar, ¿no? Hola. Aquí la gente está muy calladita, ¿no? Sí, yo estoy muy... No, una de las cosas que primeramente sorprenden es, claro, hay mucha gente aquí estudiando. Son muchos grupos y no se escucha una boca. Está todo el mundo trabajando. ¿Cuántos estudiantes me has dicho que son aquí? Somos unos 280 estudiantes actualmente. De los 280, ¿eh? De los 280. De los estudios, claro. Claro, ahora están empezando. Empezando haciendo un primer esbozo de lo que luego van a hacer en carboncillo grande, lo que hemos visto. Claro, esto es como... Esto me recuerda mucho a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que tenían estos mismos casilleros, algunos más grandes, otros, pero el sistema es el mismo, pero claro. Mejor organizado. Mejor organizado, sí. Ahora vas a ver cómo la modelo se van a ir poniendo y los estudiantes se pondrán ya en su posición. Y luego, fíjate que tenéis aquí, ¿esto también son dibujos de alumnos? Todo, todo son alumnos. Todo dibujo de alumnos. Es que, claro, cuando ves ese nivel, porque a veces pasa una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando se enseñan a lo mejor academias de Picasso, ¿no? Y se dice, es que Picasso ya ha dibujado así de niño. Bueno, si veis cualquier dibujo de estos y lo comparáis con alguno de Picasso de niño, pues el nivel es muy similar. Si no, quizá alguno de estos están, alguno hasta mejor que lo de Picasso. Pero bueno, esto es algo que yo considero que se tiene que aprender para que puedas hacer lo que tú quieras. Exacto. Yo solo defenderé siempre. Esto es lo que defendemos aquí. Esto es lo que defendemos nosotros. Esto es una enseñanza de básicos, ¿vale? Que te da oficio, y luego hablaremos más, porque la academia no solo te da, digamos, habilidades técnicas, sino que también te da habilidades mentales y psíquicas, ¿no? Aprendes el oficio del pintor, ¿no? La perseverancia, ¿no? El superar el día a día, ¿no? La frustración, ¿no? Claro. Todo esto que es muy importante de aprender, ¿no? Claro, claro. El trabajo, ¿no? ¿Esas esculturas también son de alumnos de aquí? Sí, son de alumnos. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Claro, un nivel... Claro, no me las puedo quedar todas. Claro. Fíjate, mira, qué interesante. Claro, el encaje... Claro, va concretando... Cuando tú ves un dibujo así, tienes que saber hacerlo por pasos y también practicar mucho en pequeño. Aquí no usáis proyector, ¿verdad? No. Con él, claro. ¿Qué opinas de eso? Porque yo veo en el arte contemporáneo, ¿no? Mucho de los... Como ahora se ha puesto a través de moda, entre comillas. Sí. La figuración, ayer estuvimos por galerías de arte y, claro, hay muchas obras figurativas, pero de gente que proyecta directamente, además que deja la línea. Sí, sí. O sea, que se ve el calco. A ver, yo soy un liberal. Ya, ya, a mí me parece bien también, pero... Todo me parece bien. Al final, lo importante es la obra final, ¿no? Sí que es verdad que se nota mucho el que sabe pintar del que no. Es decir, grandes maestros clásicos utilizaban también proyección, ¿no? O la cuadrícula o cualquier... Son recursos que al final te hacen ser más productivo, pero sabían pintar y sabían cómo usarlo, ¿no? Es decir, es cierto que se ve mucha obra de arte donde está proyectada, pero luego la habilidad a la hora de pintar está muy por debajo, ¿no? Con lo cual no le hace... está como mal balanceada, ¿no? En mi academia me pasaba que algunos alumnos que decían, pero si lo calco me sale más rápido, digo, pero si no sabes dibujar todavía tienes que... No, no, digo, cálcalo. Y después tampoco le salía, ¿sabes? Ni siquiera calcado, era una cosa creíble. Entonces, yo también defiendo que hay que aprender... Es una herramienta más, pero defiendo que se tiene que primero aprender a dibujar, ¿no? Y si lo dominas, es lo mismo que utilizar referencias fotográficas o no. Claro. Es decir, si no sabes qué estás haciendo, vas a copiar. Claro. Y vas a copiar todas las deficiencias que te da la fotografía. Es decir, vas a hacer una mala copia. Claro. Pero si has estudiado natural, te vas a acordar de ese color que no te lo da la cámara o la impresión y lo vas a añadir. Claro, claro. Fíjate, mira, aquí estoy viendo la clásica plomada, ¿no? Aquí. Sí, sí, el plomado. Esto lo hacíamos en la Facultad de Bellas Artes con las llaves. Ponemos el hilo a las llaves, la cuarecita a las llaves. En Sevilla. Pero vamos, Sevilla está perdiendo mucho, ¿eh? Porque lo que yo defiendo de las academias de hoy día es que tiene que haber sitios como este y sitios completamente diferentes. O sea, ya tiene que ser de la persona que quiera aprender dibujo. Yo, cuando estudiaba Bellas Artes, yo quería hacer la especialidad de dibujo. Y dice, no tenemos especialidad de dibujo. Digo, sí, lo que más me gusta es dibujar. Así que me hice pintura y escultura. Pero creo que hoy día este tipo de academias tiene muchísimo sentido. Oye, quien quiera hacer una academia de arte conceptual también tendría sentido que le enseñen a escribir, ¿no? Porque la obra está hecha ya. Pero bueno, que todo esto tiene... Tiene que haber de todo. Sí, tiene que haber de todo. Y tiene que haber sitios donde la gente que quiere dibujar o aprender el oficio, pues lo puede aprender. Claro, claro. Además, con buenos profesores, como hemos dicho antes, profesores en activo, que tengan una obra, que tengan... Oye, lo que... Hay una carencia que yo siempre... Pero entiendo que no es vuestra labor, ¿no? De aquí. No, que es la de... Yo cuando estudiaba Bellas Artes, en la escuela no había sala de exposiciones. Aquí veo que ya la tenéis. Sí. Por lo menos para mostrar la obra de los alumnos. Hay una carencia que tiene todas las escuelas. Es que ni siquiera es carencia. Quizá debería ser una cosa paralela. Vale, me has enseñado a hacer esto. Yo sé hacer esto. Sé pintar, sé dibujar, sé hacer retratos. Y ahora esto, ¿qué hago con este saber? Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo se paga un autónomo? Sí, sí, sí. Voy a hacer... Eso, entiendo aquí, no es la labor vuestra, pero... Lo hacemos. Ah, ¿lo hacéis también? Tenemos clases teóricas donde vienen abogados y te informan un poco de contratos, de cómo proteger tus derechos. Bueno, pues fíjate. Y lo que intentamos es no solo enseñar la base, sino también estimular a que hagan proyectos personales. Porque aquí estamos haciendo academia. Claro. Pero luego intentamos estimular tu arte o el arte de cada uno. Qué guay. Que lo saquen, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Y intentamos organizar exposiciones en galerías profesionales. Qué guay. Para que al menos salgan de aquí con líneas de currículum que les van a valir. Claro. Hacemos nuestras propias exposiciones, tanto de profesores como de alumnos, ¿no? Y aún así también las buscamos fuera. ¿Y los enseñáis a vender online? Sí. Sí, también. Bueno, esto es muy nuevo, ¿no? Porque estamos a punto de sacar, si ya no está online, nuestra propia galería online. Es decir, la escuela tiene una galería online donde se pueden ver los trabajos de los alumnos y los pueden comprar. Y al final les ayudas, ¿no? A los alumnos a seguir estudiando y entrando, ¿no? En el mercado laboral. Claro. ¿Y cómo manejarse...? Bueno, yo te digo, nos estamos extrapolando porque esto es una academia de... Pero te lo digo porque las carencias que yo he visto a lo largo de mi carrera, por ejemplo, eso. Había mucha frustración porque había muchos compañeros y compañeras que sabían hacer lo que les gustaba hacer. Pero después decían, bueno, ¿dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? Hoy día, a mí me ha costado mucho porque a mí nadie me enseñó. Pero en todos estos años, que yo ya vendo online, no tengo galería, lo sabe todo el mundo. Y me va bastante bien, casi una obra por día. Pues ahora he hecho un curso de eso, online, precisamente de cómo vender tu arte en internet. Claro, entonces, con esto quiero ayudar a la gente a que sepa manejarse en redes para mostrar su obra como la tiene que mostrar para que la compre gente de todo el mundo. O sea, eso me parece que sería un extra muy bueno que ya me has dicho que incluso... Te vamos a traer aquí. Te he dicho de profesor para una lectura. No, no tiene tiempo, pero bueno, gracias. No, pero sí, sí. Tenemos a una profesional de la comunicación que, evidentemente, organizamos lectures, ¿no? O galeristas que vienen de fuera, ¿no? O artistas donde, digamos, enseñan o explican, ¿no? Su experiencia. Qué guay. Sí, sí. Muy completa esta academia. Más de lo que esperaba, ¿eh? Lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos. Mira que sabía que era buena, pero... Y aquella parte, ahí hay más, ¿no? De todas maneras, el 90% de nuestro tiempo es práctica. Claro, es de lo que se trata, claro. Los alumnos tienen aquí, es una bolsa de horas. Ajá, una bolsa de horas. Porque aparte de hacer figura del natural, yesos, bodegones, ¿no? Paisaje, todo lo que hacen, también tienen que hacer retratos. Claro. Y son los alumnos que eligen su propio retrato, ¿no? Y se emparejan entre dos, ¿no? Y tienen a su disposición un modelo. Pero, como, imagínate en Bellas Artes, que te... Que podías tener tu propio modelo y podías hacer tu propia composición, ¿no? Oye, y antes, en Bellas Artes de Sevilla, por ejemplo, una de las asignaturas, lo sé porque lo he estudiado, a mí no me tocó, era solo ropajes. Sí. O sea, aquí no tenéis eso, ¿no? Supongo que... ¿Qué asignaturas tenéis? Hacemos algún seminario, claro. Hay muchas cosas que hacer. Claro. Y al final tenemos un tiempo limitado, ¿no? Son cosas que voy probando. Los viernes es un... Digamos, tenemos academia pura y dura de lunes a jueves. Y el viernes es un día un poquito más libre, ¿no? Donde destinamos, pues, a... Según el curso y según el año, ¿no? Pues destinamos estas clases de lectures, ¿no? De visitas, ¿no? O de ropajes, o más de creatividad, más de reposición. Pero son clases que van rotando, incluso dibujo en movimiento. Guay. Es mi academia ideal. Bueno. La academia ideal. Según mi criterio, claro. Esta es la clase... Es mi clase, mi grupo. Es el de pintura avanzada, ¿no? Y aquí ves también, tienes el paso a paso. La pintura final la tenés en la galería, ¿no? Pero para hacer así, pues, primero tienes que pasar por el dibujo, ¿no? El fijar el dibujo, ¿no? Y ir llenando poco a poco. ¿Y ves lo que te decía del silencio? Sí, es verdad. La concentración. Tienes que estar concentrado, si no... Aquí estamos tropeando... Perdón, ¿eh? Estamos tropeando aquí la concentración. Qué guay. No, y fíjate, por ejemplo... Este dibujo lo empezaron ayer, ¿no? Hoy lo ha empezado. Pero fíjate cómo ya está blocándolo con las proporciones buenas, ¿no? Claro, la composición, el encaje, que es tan difícil. O sea, simplemente encajar una figura en un formato... Yo porque he sido profesor, soy profesor también, y a mis alumnos lo que más les costaba. Bueno, aquí tenemos escayolas, ¿no? Sí. Escayolas, claro. Arriba estaba el modelo, aquí tenemos el estudio de las láminas clásicas. Pero claro, fíjate, no una escayola puesta ahí de cualquier manera, con su cajón negro, con su luz, y claro, todo esto es importantísimo para aprender a dibujar. No es, ¿me compro una escayola? No, no, no. No, lo vas a ver, ¿no? Claro, arriba era todo blanco, aquí es todo negro. Todo negro. Todo negro para controlar la luz. Claro. Porque aquí se prende sobre todo el claro oscuro. Y todas estas luces pues las ha tenido que diseñar yo, ¿no? Para encontrar el... Fíjate las luces. La inclinación concreta. Cajas de luz. El color concreto. Sí, sí. Ahora estamos en una área inicial. Cuando un alumno entra aquí, empieza estudiando los yesos más simples, o las copias, digamos, de láminas clásicas. Ah, también, como en el Renacimiento, o sea, aquí, total. Nuestro programa de estudios se basa en un programa creado por Charles Barkley y Jean Jerome en el siglo XIX, que luego se extendió por toda Europa. Esta metodología no me la he inventado yo, simplemente la he rescatado porque era una metodología que daba resultados, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? De ir aprendiendo el conocimiento desde la base más simple, ¿no? Y poco a poco ir aumentando la dificultad. Pues la base, más base, es empezar haciendo copias de láminas. Claro. Copias de láminas de un artista, ¿no? del XIX, que simplifica ya un yeso. Un yeso simple. Claro. Y ahí empiezas a educar la mirada, a saber cómo construirlo, cómo construir el andamio, no poniendo mucha información de base, ¿no? Para ser más eficiente y sabiendo, sobre todo, cómo simplificarlo. Claro. ¿Vale? Después de esta práctica, ¿no? De láminas, ya luego lo tienes que hacer tú con el yeso. Y son yesos que van aumentando poco a poco de dificultad. Hasta que llegas a, digamos, a la dificultad máxima del carboncillo y de la creta blanca y pasas ya a hacerlo con pintura. Claro, después de hacer una copia de estas, aprendes un poco a cómo blocarla, ¿no? Aprendes a saber cómo está simplificada y también una mejoría técnica del control del carboncillo. Y luego ya estás listo como para empezar a hacer tus propios yesos, ¿no? Uh-huh. Y estas son las iniciales. Claro, mira. Es gente que empezó ayer prácticamente, ¿no? Claro. Y la primera copia de lámina es un yeso, pero ya está simplificado. Ya te ha dado un filtro el artista y te ayuda a entenderlo mejor. Y todo súper medido, claro. Mira qué bonito esto. Cinco o seis me las voy a llevar, si no te importa, ¿eh? Sí, sí. Esto es una maravilla. A mí las cabezas... En la academia en Florencia hay una sala de exposiciones, la sala de la academia o la... Sí. Sí, donde hay un montón de... La academia, sí. La academia, que hay un montón de escayolas, que es maravilloso aquello. Donde está David. Sí, 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 claro. Ah, qué chulo. Un anatomo, ¿no? Un bueno, esto está hecho... Sí, esta es la clase de anatomía avanzada. Ajá. Es un ejemplo. Y ya está destrozado, ¿no? Claro, primero se estudia anatomía y después para los estudiantes que quieran profundizar hacen un encorché, ¿no? Que es primero hacer todo el esqueleto y después irle sumando músculo a músculo. Con lo cual acabas memorizando toda la anatomía del cuerpo porque te pasas pues un tiempo conectando todos los... ¿Esto cuánto tiempo hace? ¿Un año, dos años, tres años? Esto... ¿La anatomía o son... No, anatomía es el primer año y luego el segundo año tienes como optativa si quieres hacer este proyecto. Ajá. Es una asignatura que dura nueve meses. Claro. De seis o nueve meses. Pero claro, supongo que aquí la anatomía se dará más en profundidad. Por ejemplo, en Bellas Artes tenemos anatomía. Sí, sí. Pero a mí siempre se me quedaba todo corto. Sí. Yo decía, bueno, me estás enseñando uno o dos días a la semana a hacer algo de anatomía, pero yo quiero más, quiero más. Y luego lo tienes que aprender por tu cuenta. Claro. Lo que yo hacía. Piensa que aquí los alumnos, si aprenden tanto, es por lo que te decía yo, de cómo se ha organizado. Al final es una cuestión de echarle horas, mucho trabajo, de estar en un grupo que te estimule, un grupo de gente que todos están produciendo, con lo cual aprendes de lo que estás haciendo tú y de lo que está haciendo el vecino, del programa que está organizado, que va aumentando poco a poco la dificultad. Es que esto se entiende mucho cuando estudias, por ejemplo, matemáticas, que primero te enseñan a restar. Claro. Y cuando sabes restar, luego pasas a la suma, suma, recta, multiplicación, tal. Exacto. Y luego la... Aquí es lo mismo. Claro. No empezamos a pintar directamente. Empezamos por la base. Porque cuando llegas a pintura, ya tienes un bagaje muy fuerte que te ayuda a producir. Me has dicho que tenéis alrededor de unos 280 o 300 alumnos. Pero ¿cuántos modelos tenéis? Porque veo muchos modelos por todos lados. Pues un montón. Muchísimos, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahorre, memoria no te lo sé decir. Pero ahora, piensa que arriba simultáneamente hay seis salas, más todos los modelos de los retratos que ya los estudiantes se organizan, más todos los modelos, digamos, de escultura. Esto por la mañana y por la tarde. Sí, sí. Son alrededor de unos 30 modelos contratados que tenemos. Qué guay. Sí, sí. También es una academia muy internacional. En fin, el 70% del estudiante que viene aquí es de fuera. Anda. Es de fuera. 70% de fuera. Mira. Esto que parece tan sencillo como poner un motivo, un algo de ropa y, pues fíjate, un ejercicio que la gente pueda hacer en su casa. O sea, lo que pasa es que, claro, ya que aquí tiene a los profesores que le ayudan, ¿no? Luego, el programa es muy individual, ¿no? Cada uno está en su momento, en su nivel. Y aquí vas a poder ver, por ejemplo, un profesor, Iago, que está dando una crítica a un estudiante. Y él va a ir pasando de estudiante a estudiante, con lo cual es un proceso muy individualizado. Mira, yo voy a hablar de los detalles que estoy viendo para que lo entendáis. Aquí va el profesor que tiene la goma, que tiene el difumino y toca el dibujo, evidentemente. Hay una cosa que me ha hecho recordar a mi maestro. Yo estuve seis años dando clases de dibujo de natural en Bellas Artes, ¿no? Con mi maestro a Balefijo. Y cada vez que acabábamos la clase me decía, Villarán, enséñame las manos. Yo hacía así y las tenía negras. Y él me hacía, pum, y las tenía negras. Y dice, muy bien, bien trabajado. Hay que mancharse las manos, ¿no? Porque hay muchos profesores que nos, no, esto un poquito más, dale un poquito más de aire. Dale un poquito, no, hombre, no. Espringate, ¿no? No, es importante que también lo mejore, ¿no? Claro. Como se hace. Mira, tu dibujo está un poco más avanzado, ¿no? Mira. Va, cuéntales tú. Tu experiencia como... Bueno, de hecho, me he encantado, pero siempre tengo en YouTube. Ah, qué guay. Un placer. Qué guay. Y, nada, yo estoy en la parte de carboncillo y pastel blanco. Así que ya pasé por lápiz, por carboncillo solo y ahora estoy a un pasito de empezar pintura. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En la academia. Sí. Un añito. ¿Un año? Sí. Fíjate. Y fíjate los dibujos que haces, ¿eh? Un año. ¿Y antes habías estudiado algo? No, yo hice... Yo hacía... Bueno, hice una carrera técnica, así que nada, no. ¿Cuál? ¿De qué? Yo hice ingeniería mecánica. ¿Ingeniería mecánica? Sí, sí. Yo siempre me había gustado y yo venía aquí los fines de semana antes, durante un añito, y me he empezado a gustar, me he empezado a gustar y me interesé en aprender a dibujar de manera naturalista. Qué guay. Es que el bicho del arte, como lo tengas, no te va... Y mucha gente mayor incluso que dice, he tenido mi carrera, no sé qué, pero es que yo quiero pintar. Y al final se ponen a pintar. O sea, desde aquí decimos que si os gusta el arte, el arte nos va a dejar. Os tenéis que coger porque si no os va a coger en algún momento. Pues qué bien, yo, pues felicidades. Qué maravilla. He visto las herramientas. ¿Qué guay? Sí, sí, mira. Aquí las tiene todas. Mira que bonita la mano. Y los carboncillos afilados. Sí, claro, claro. Lo que sigue tengo las manos limpias, ¿eh? Bueno, pero... Hola. ¿Qué hay? Hola. Fíjate. Qué maravilla. Son proyectos un poquito más avanzados. ¿También llevas un año aquí? No, yo llevo dos años. ¿Dos años? Claro, va subiendo. Él ya está en pintura. En pintura. Él ya hizo todos los yesos previos. Claro, lo que pasa por aquí hace todos los yesos, todos. Bueno, a parar a los que le dé tiempo, ¿no? Sí, sí. Tiene que hacer unos tres o cuatro. Ponéis un tiempo, te dicen, me tienes que hacer este cuadro en 20 años, como Antonio López. No, no, eso no... Más o menos está estipulado. Son unas cinco, seis, siete semanas por hacer un yeso. Ajá. Y hay veces que, si es que quieres empujarlo, ya te quedas un rato más haciendo, ¿no? Es que... Ahora estoy en eso. Sí, sí. Y te gusta la academia, ¿no? Claro, claro. El director regular, ¿no? Me han dicho. El director regular. Es un... Él es el número mío, ya. Qué bien, qué bien. Qué maravilla, mira. Qué guay. Con felicidades, está todo muy bien. Ves cómo está todo organizado ahí, como un orden dentro del caos. Sí, sí, sí. Y además veo mucho respeto en todos los... O sea, hablando profesores con alumnos, todo muy sosegado, todo muy... Muy tranquilo. Muy tranquilo y como tiene que ser. O sea... Tenemos nuestros dramas, ¿eh? También. Sí. Pero serán dramas... Controlables, sí, sí. Por eso estoy yo ahí, en mi estudio. ¿Hay frustración? Sí. Sí, ¿no? Claro, cuando no le sale algo a alguien. Yo siempre digo que tienes que acabar este programa, al menos habiendo llorado una vez. ¿Ah, sí? Sí. Porque lo tienes que aprender. Tienes que aprender a gestionar la frustración, ¿no? Y cuando lloras es el momento álgico, ¿no? Que sale esta frustración, ¿no? Porque es que si te pasa en tu estudio solo, es mucho más difícil superarlo. Bueno, yo conozco a muchos amigos pintores muy buenos que han dejado pintar. Han dejado pintar. Porque la profesión es muy dura. Ya, claro. Cuando te enfrontas con tus demonios o con tus frustraciones, ¿no? Que no te sale algo, es muy duro. Y aquí lo experimentas también. Claro. Aquí lo experimentas y aprendes a, bueno, relativizarlo, ¿no? Y a trabajando y a superándolo poco a poco. Con lo cual, si tienes la experiencia aquí, acompañado de un grupo de profesores, ¿no? Que te dicen que es normal, que tienes que pasarlo, ¿no? Que es un proceso... Porque a mí, yo recibo muchos estudiantes, ¿no? Que me vienen llorando, ¿no? Que no me sale. Que no me sale. Yo siempre me río. Es como fantástico, vive esta experiencia, ¿no? Porque es que tienes que aprenderlo, ¿no? Porque esto luego te va a garantizar, ¿no? Que puedas hacerlo tú solo en el estudio. Claro. O sea, haces de psicólogo también. O sea, tienes gabinete de psicología. Yo tengo muchas frustraciones en mi propio estudio. ¿Sí? Prácticamente a diario, ¿no? Pero lo he pasado tantas veces que ya me lo tomo a cachondeo. Claro. Ya me lo tomo como anormal. A mí lo que me pasa, a lo mejor, cuando estoy pintando, ¿verdad? Que hay momentos en los que más eufóricos de, uh, esto me está saliendo de tipo de puta madre y tal. Hay otros en los que digo, o sea, esto no va a ningún lado, no va... Entonces me tomo un poquito de vino y se me quita. Y entonces sigo, sigo, sigo. Y normalmente lo suelo sacar, como yo quiero, ¿verdad? Bueno, porque ya sabes que trabajando... Claro, al final es eso. Sigue, sigue trabajando, sigue. Y si no sale, se quita y otro. Porque tampoco es... Eso es lo principal. Entonces, este es tu estudio, ¿no? Este es mi estudio. Hola. Ahí hay una chica... Ahí detrás de... Hola. ¿Qué tal? Ella es tu hermana. Mi hermana. Tu hermana. ¿Qué tal? Cristina. Sí, sí, sí. Es un negocio familiar, en realidad. Gracias. En realidad. Pero fíjate lo curioso, que tiene el estudio pegado a la... Sí. Aquí, a la academia, claro. Para poder tener un ojo en todo. Claro. Sí, sí, para poder controlar. Qué bien. Y tiene aquí para... Estos son para hacer los sets, ¿no? Aquí pongo los modelos, ¿no? Y a veces, pues, pinto desde aquí. O a veces saco las sesiones de fotos también desde aquí. Sí, para aislar un poco... Como has visto en la academia, para controlar algo, ¿no? Aquí tengo un escenario. Oye, lo que no te he preguntado... ¿Cuánto cuesta estar aquí? O sea, porque esto... ¿Alquiler? No, no, no. Alquiler no. Un alumno, o sea... Porque esto tiene que ser muy caro. O sea, modelo natural. A ver. Profesores, supercualificados. Todo. Estudiar aquí un año cuesta unos 8.000 euros. Claro. Unos 8.000 euros. Pero claro, ¿por qué cuesta eso? Un año entero. Sí. ¿Por qué cuesta esto? Porque tienes un modelo a tu disposición, tienes un profesor a tu disposición que va cambiando cada día. No tienes el mismo profesor. Claro. Cada día tienes uno diferente. ¿Soy cuánto? 30, me ha dicho. 30 profesores. 30 profesores. Y al final, nosotros estamos a la mitad de precio de toda la competencia. Porque yo lo que quiero es recibir el máximo de alumnos posibles, ¿no? Esto es un... Lógicamente es una empresa, ¿no? Claro. Es un negocio, ¿no? Que tiene que ir bien, no tiene que ir mal, ¿no? Pero lo tengo como algo muy vocacional. Me gusta mucho, ¿no? Sí, es lo que hemos hablado antes de tomando café que... Digo, pero pintando como pintas, ¿para qué te metes? Dicen, no, es que me gusta. No he hecho esta escuela para ganar dinero, sino para transmitir, ¿no? Todo lo que he ido aprendiendo. Y si paras a mirar el número de horas que hace el estudiante aquí, si tú divides lo que vale el curso y la cantidad de horas que se pasan los estudiantes aquí, al final estás saliendo a unos 4 o 5 euros la hora. Ya ves. Eso no es nada. Que en realidad no es nada. Tienes que ponerlo más caro. Ya está. Es lo que tienes. Entonces, esto es... Este es tu estudio. Aquí es donde tú creas. Sí. Bueno. Que está un poco desordenado, como siempre. Pero está lleno completamente. Todo esto obra tuya, evidentemente. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto no parece tuyo? No, esto no parece tuyo. ¿Esto quién te lo ha pintado? Estos son... Mira, te voy a dar la privicia. A ver, a ver. Porque esto nadie lo ha visto. Son pruebas. Yo soy, como te he dicho, un pintor muy inquieto, ¿no? Y voy por series. Me paso un tiempo trabajando un motivo, con una técnica concreta, hasta que me canso. Y decido cambiar, ¿no? Al final, soy un afortunado, porque... O me considero un afortunado, porque al tener la escuela, esto me da libertad. Claro. Porque yo ya tengo mis clases, ¿no? Y puedo vivir sin la necesidad de poder pintar, ¿no? Y eso a los galeristas no les gusta. Claro. Cuando empiezan a vender, te dicen, sigue con esta línea. Y luego, no. Claro. Ahora quiero cambiar, ¿no? Claro. Esto, al final, es un privilegio para un pintor, ¿no? El hecho de poder ser libre en tu propio taller, ¿no? Si se vende bien, y si no se vende, también. Claro. Voy a probar. Claro, ¿no? Qué guay. Y formatos grandes, ¿eh? O sea, bastante... Aunque ahí estoy viendo, eso parecen postales. Pero no, eso son pinturas, ¿no? Son bocetos. Todos son bocetos. Incluso los grandes son bocetos, de momento. Estos también son bocetos. Vale. No, porque es una línea de trabajo que estoy empezando a esbocetar y a ver si funciona. Hay mucho descarte, luego. Hay cosas que he empezado a pintar y luego lo he borrado todo. Yo creo, o tengo un feeling, ¿no? Que este tipo de paisajes, bueno, me van a convencer. Y luego ya veremos si al público también. Claro, paisajes completamente inventados, ¿no? O como tú coges... Esto parece como un collage de diferentes cosas de paisajes. Tú lo vas componiendo. Exacto. ¿No? Jugando con el color, claro. Ya tienes conocimiento de color, de composición y todo. Y composiciones complejas, ¿eh? Sí. También yo tengo el curso este de composición. Y claro, de esto de simple nada. Aquí hay... Bueno, es querer un poco romper las reglas, ¿no? Ahora he estado... Mira, mira la paleta. Trabajando mucho figura. Y ahora me interesa volver al paisaje, ¿no? Y todo esto lo hago pues para aprender. Al final, ¿no? Quiero aprender más color, quiero aprender más composición, ¿no? Y quiero hacer un tipo ahora de paisaje, pues mucho más colorista, mucho más libre. Una mezcla en trastracción. Fíjate, ¿y esto lo hace del natural? Hay algunos que sí, algunos que no. Siempre voy con mi paleta, ¿no? Enfundada, ¿no? En la mochila, ¿no? Y son óleos también. Sí, todos son los. Esto Sorolla lo hacía mucho. Bueno, Sorolla y todos los impresionistas. Y los pintores románticos, ¿no? Iban haciendo su bocetito y después en el estudio los pintaban. Entonces, estos son bocetos para mí, lo que los hago para mí. Estos son los prototipos ya, los primeros prototipos de lo que va a ser el purgatorio. Aquí ya me estoy imaginando la continuación de un proyecto que inicié hace unos años sobre la ilustración de la Divina Comedia de Dante. Sí, que te he preguntado antes por si tenía algún cuadro y no tiene ninguno aquí. ¿Dónde están? Ahora están, acaba de acabar una exposición que tenía en Girona y ahora se irán para Polonia, para un museo de Polonia. Claro, sí, sí, los tengo en gira. En gira. Sí. Por ejemplo, el proyecto de Dante o otros proyectos son proyectos que nacen de un interés personal. Es decir, esa libertad que yo te decía antes me permite poder invertir un tiempo a pintar una serie sin ninguna pretensión de que se venda o no se venda. Y al final haces una obra personal. Claro. Que al final se acaba vendiendo todo. Sí, sí, sí. Y esto lo he visto por Instagram, ¿no? Sí. Porque esta es la famosa Raya de la Yoconda. ¿Pero esto lo has pintado tú o esto es una impresión? No, lo he pintado yo. Eso está pintado. Y luego le das una capa de... No, eso no es esto. No, es pintura. Es todo pintura. Ah, pintura. Y luego con la espátula... Sí, rasgo. Rasgo. ¡Pum! Se acabó. Esto es una serie bastante antigua que hice. ¿Bastante antigua? ¿Hace cuánto? Pues ya era unos ocho o nueve años. Ah, vale, vale. Ya pinté. Hice una exposición en el Museo Canframis de Barcelona, que es un museo de arte contemporáneo. Y tuve la oportunidad de exponer un sitio así. Pero yo por aquel entonces seguía siendo un pintor muy, muy clásico. Y me tuve que inventar una fórmula para entrar al arte clásico, pero de una forma más moderna. Y en ese momento me apetecía seguir estudiando los clásicos. Y hice copias de diferentes pintores clásicos para aprender las diferentes técnicas. Y luego las reversionaba de una forma moderna. Al final, pintaba todo el cuadro y lo empezaba a sepultar por capas y capas y capas de pintura. Todo esto es pintura que tiene encima. Me cargaba a la mitad del cuadro. Claro. Y luego lo interesante de esto era hacer como una silueta y redescubrirlo. Con lo cual, al final, esto no dejaba de ser un poco un histórico del paso del tiempo hasta llegar a un tipo de pintura minimalista, que representaba la parte blanca. Pero no dejaba de ser un homenaje a esas obras clásicas de donde venimos todos. Claro. Es un poco el blanco sobre blanco de Malevich. Si lo raspa, te sale la Yoconda. Exacto. En realidad, simbólicamente, conceptualmente, es así. Es así. O sea, la pintura viene de la pintura también en casi todos los casos. Y un poco era esta mezcla, ¿no? De esta dualidad tan bipolar de lenguajes que creabas, pues, bueno, una imagen... Bueno, que por aquí... Vaya cuadrazo que tienes aquí. Qué maravilla, qué grande. Fíjate. Me da hasta casi vergüenza enseñarlo, porque todo esto son pruebas que se guardan. Bueno, tú, claro, al saber hacer lo que haces, no penséis que los pintores que hacen este tipo de obras que parecen hiperrealistas, tal, que no es hiperrealismo, y eso no lo considero hiperrealismo, hiperrealismo, pero, evidentemente, saben hacer esto, que a lo mejor se acerca un poco más a lo que yo hago en las pinceladas, en la factura de la pincelada y eso. Exacto. O sea, en la factura. Pero, evidentemente, claro, puedo hacer esto mucho más suelto, fresco, como más... Y más violento, incluso, lo veo. ¿No? Es una cosa de mucha fuerza. De mucha energía. Primeras manchas. Seguramente este cuadro se acabará destruyendo, ¿no? Todo esto lo uso yo como a lo bestia para aprender y decir, mira, pues este tipo de pincelado de aplicación me interesa, o me interesa más este tipo. Si te fijas, es un cuadro que está hecho por pedazos, y este, conjuntamente con los demás que ves de este tipo, son diferentes, ¿no? Este, ¿él lo estás haciendo? No, este es un rojo antiguo, 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 que se quedó, que estoy intentando rescatarlo de alguna forma. Claro, te lo preguntaba antes, que estos rojos, ¿qué era? O sea, le das una veladura roja, lo pintas todo y una veladura, ¿o cómo? Sí, pero este no es de la serie de rojos como tal, con resina. Sí. Esto fue un experimento de entremedio, ¿no? Claro. Con el que me gustaba mucho probar. El rojo, al final, es un color que me caracteriza mucho. Ajá. Es un color que ya no me gusta. Ah, ya no te gusta nada. No me gusta nada. Te caracteriza y ya no te gusta, muy bien. No, pero como he pintado tanto rojo, tantas series de color rojo, es lo que me pide el público, el galerista, me lo pide todo el mundo, ¿no? Con lo cual, no lo haces ahora. No, ya esos últimos cuadros rojos, esta última colección que ahora se va a exponer en Estados Unidos, ya abro una puerta. Ya hay rojo, pero ya hay otros colores. Ya estoy diciendo de que el rojo se acabó. Pues te recomiendo el verde. Es un color también, ¿te imaginas? No, no, el verde me gusta mucho. Me voy justo, lo apuesto. Sí, sí, sí. Y este también de la serie rojo, ¿no? Pero todos estos son cuadros que se han ido descartando. Ajá. No, no, todo esto... Nada, pues entonces me lo voy a tener que llevar, porque lo has descartado. Estos, por ejemplo, este es de los primeros rojos. Pues aquí se ve la resina, ¿no? Se ve, pues, toda la pintura de base, iba haciendo capa de resina, seguía pintando, capa de resina, y al final, pues generaba, pues, como un teatro, ¿no? Hay como una profundidad. Bueno, aquí lo puedes ver. Este es de los primeros, primeros rojos que se me destruyó, ¿no? Pero ves las capas enormes de resina. Aquí está la grisalla, que es la capa que está debajo, ¿no? Y luego pintaba la figura, otra capa de resina, ves, aquí está otra capa de resina, ¿no? Y al final, pues, generaba... Eran muy bonitos de ver, al natural, mejor que en foto, porque tenían esa profundidad creada por la propia resina. ¿No? Qué guay. Ah, mira, también, esto lo estoy usando yo mucho ahora, el óleo en barra. Sí, 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 también lo estoy probando, sí, sí, lo pruebo todo. Claro, hay que probarlo, yo también. Y tienes una marca, no queremos hacer publicidad, pero bueno, tenemos que hablar de todo, pero alguna que te guste más que otra, de óleo, de... Depende de lo que quiera pintar. Ajá. Yo pienso que todas las marcas funcionan bien, es decir, si para estos cuadros lo que uso son un tipo de óleo, estos me están gustando mucho ahora, los enelier o los... ¿Sabes? Georgian. Al final es una pintura muy barata, pero ¿qué me permite eso? Empastar. Claro, claro. Empastar sin riesgo. Claro, si yo cojo una marca de Old Holland y tengo que echar todo el tubo para hacer una pincelada, pues me va a doler. Ahora, para hacer un tipo de cuadro más tradicional, como también, como este, este ya uso un tipo de pigmento mucho más concentrado, ¿no? Yo creo que hace años, yo me compraba los tubos de pintura, pero además, no es porque sean más caros, son más buenos, pero realmente sí, porque tienen mejores pigmentos, tienen mejores... Y yo lo que hacía era, cuando tuve mi época abstracta, claro, las primeras manchas las hacía con acrílico, después un tipo de óleo más económico que funcionaba muy bien y las últimas pinceladas, las últimas las dabas con este tipo de pintura que me daba una vivacidad y uno que conseguía unos efectos increíbles, claro. Entonces, como tú dices, no hay marca buena o marca mala, sino cada una depende para lo que lo use. Exacto. Claro. Yo hago lo mismo. Claro. Depende de lo que tengo que pintar, pues uso una marca u otra. Para este tipo de cuadros, pues uso más Old Holland. Y eso, mira, ahí vemos una obra de abstracción. Sí. O no, otra también. Eso es tuyo también. Sí, sí, todo esto son pruebas. Es un banco de pruebas de proyectos que al final descarto. O que me lo... A ver, yo pinto para pasármelo bien. Claro. Pinto para mí, es lo que te decía antes, soy un pintor libre. Pero es que hay muchos pintores que dicen, yo lo paso fatal pintando, no sé qué. Y digo, pues deja de pintar, porque esto no va a pasarlo mal. O sea... A ver, hay momentos y momentos. A ver, dentro, como hemos hablado antes, dentro de la pintura, habrá momentos en los que te sientas frustrado o tal, pero después al final, si no te lo pasas bien pintando, a no ser que seas algo masoquista. Diga, no, es que a mí me gusta... Pinto porque me gusta sufrir. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Pero bueno. Y todos estos son proyectos que han ido saliendo, pero se han quedado un poco en la chistera. Igual que estos rojos, ves, que son rojos que ya empezaba con el verde. Ah, mira, mira. Pero aquí el galerista me vino y me dijo, no, esto no, no me lo hagas. Porque tú... Bueno, lo hablamos después. ¿Nos sentamos y hablamos ya o no? Sí, sí, sí. Bueno, es que si no, lo vamos a hablar todo ahora. Así que me voy a sentar con Jordi y vamos a hablar de todo, de tu vida. Venga, va. Sin ningún tapujo nos vamos a hablar de todo. Soy transparente. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias por ver el video.